Bueno, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Esta es la plataforma del pueblo, José Alcántara Jochi. Bueno, tenemos con ustedes un tema que se ha convertido, sin lugar a dudas, mi gente, en una gran controversia. Se trata de Toxicrow y Bad Bunny. Hay un video que está circulando, a lo mejor tiene que ser un nuevo tema que viene, Toxicrow, que él dice que tiene más dinero que Bad Bunny. Así es, mi gente. El cantante y empresario, ideólogo del famoso disco Capel Doe, que por ahí también anda el Capel Doe de la Femina, que vamos a hacer una crítica referente a ese tema. Pero Toxicrow dice que tiene más dinero que Bad Bunny. Oigan esto, oigan esto, que lo que, oigan, 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 oigan. Oye, quítalo de ahí, quítalo de ahí, quítalo de ahí, que después nos dan a nosotros, porque no tenemos, no tenemos el derecho para darle a ustedes a conocer, a publicar, pero está en mi Instagram ese corte de Toxicrow que se ha convertido, sin lugar a dudas, una controversia. ¿Por qué? Porque Toxicrow ahí dice, como ustedes escucharon, que él no está firmado, pero tiene más dinero que Bad Bunny. También dice que tiene más dinero que la Sony. Oigan esa vaina. Miren, Toxicrow ahora mismo es un gran empresario, un gran inversionista en bienes raíces. Como ustedes han podido ver, Toxicrow en los últimos meses ha estado comprando bienes raíces en los Estados Unidos, o sea, casas. Un hombre que construye también aquí edificaciones para alquiler y venta. Toxicrow, aparte de ser artista urbano, también es ingeniero. Él mismo es que construye sus edificaciones, las cuales alquila y vende. Toxicrow ahora mismo es uno de los más notorios empresarios de bienes raíces de la República Dominicana. Toxicrow es uno de los más grandes influyentes de la música urbana aquí en la República Dominicana. Es uno de los que da el inicio en sí, que hace explotar la música urbana aquí en la República Dominicana, junto a El Lápiz, a Joa y a otros grandes artistas de la música urbana en nuestro país, la República Dominicana. Pero la gran controversia que se ha armado es que él dice que tiene más dinero que Backbunny. Ustedes saben que Backbunny ahora mismo es uno de los artistas con más dinero en el mundo. Sí, el hombre tiene dinero, pero la gente se ha armado una controversia. ¿Pero cómo? Bueno, puede ser que sí, pero también que no. ¿Por qué puede ser que sí? Sí, porque Toxicrow ahora mismo es un gran empresario de bienes raíces. Tiene muchas edificaciones, sí. Tiene grandes residenciales que son de él, porque ha invertido mucho dinero en bienes raíces y le ha ido muchísimo, pero muchísimo heavy, de maravilla. Le ha ido, mi gente, súper bien. Y como ustedes han podido ver, en los últimos meses ha presentado las casas que ha comprado, que ha adquirido en los Estados Unidos. Pero esto, mi gente, ha armado una gran crítica. ¿Qué cómo va a ser? ¿Qué tiene más dinero? ¿Qué Backbunny? Que donde la gente comienza inmediatamente a hacer sus propias opiniones. Una la respeta, pero lo que sí, lo que sí puede ser que sí, como le dije anteriormente, porque es uno de los empresarios de bienes raíces ahora mismo más notorios de la República Dominicana y además está haciendo grandes inversiones en los Estados Unidos en bienes raíces. Y la gente ahora está dando su opinión, su crítica y su cosa y su vaina y ya ustedes saben. Toxic Crow, la máquina de cotorra, uno de los más grandes influyentes artistas urbanos de la República Dominicana, uno de los que hace renacer la música urbana aquí en nuestro país. El ideólogo del famoso disco que se ha hecho, varias versiones, Capea el Doe, que ahora mismo está sonando muchísimo uno con las féminas, Capea el Doe, que vamos a hacer muy pronto una crítica referente a eso. Toxic Crow es uno de los que tienen que tomar de ejemplo los artistas urbanos, que veo que ya Bulleen 47 está tomando de ejemplo el Toxic Crow, que no solamente se está dedicando a la música, que está invirtiendo su dinero que ha adquirido a través de la música, se está convirtiendo en un empresario, Bulleen 47. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado a todos esos artistas urbanos que están adquiriendo dinero, que no solamente se enfoquen en la música, que inviertan su dinero en empresas, así como Toxic Crow, como el lápiz, óyeme, como Bulleen 47, mi gente, porque la música es algo temporal, que en un momento se va a acabar, pero ya usted con su empresa, ya su empresa es suya. ¿Quién tiene más dinero de Bad Bunny o Toxic Crow? Es algo que yo no puedo ahora mismo definir porque no sé la cantidad de dinero que tenga Bad Bunny ni la cantidad de dinero que tenga Toxic Crow. La gente está opinando, yo no puedo decir quién tiene más porque no sé la cantidad. Esta es la plataforma del pueblo José Alcántara Hochi, siempre con ustedes, mi gente. ¡Brrrrrr!